la verdad que hoy tuve un día agitadísimo estamos 8 de la noche espero llegar con el resumen y análisis del día de hoy bienvenidos a un nuevo review y análisis de película pero esta vez nuevamente con un review y análisis de series de televisión en realidad ya no sé si son series de televisión sino más estamos ya con el tema de las series por internet en el día de hoy tengo una serie que la verdad al principio tenía mis dudas pero la verdad que gracias a dos gang player que me la recomendó y no me acuerdo si alguien más me la recomendó también la verdad gracias porque me encantó esta serie algunos detalles para tener en cuenta es una serie americana producida por HBO y la verdad un recuerdo muy pero muy bueno que yo tengo de las series de HBO puede ser que haga un resumen más adelante hay una serie que se llama band of brothers que es de la segunda guerra mundial que está muy relacionada lo que es la película rescatando el soldado ryan o como que es digamos como una presecuela de lo que fue esa película que a mí la verdad me fascinó y por supuesto que tengo tengo original en dividir volviendo a la serie como les dije es de hbo es de eeuu la duración de cada capítulo es de 60 minutos aproximadamente salvo el último capítulo que se extiende casi a una hora y media se estrenó en mayo del 2019 y es del género de drama es de una sola temporada o sea son cinco capítulos de una sola temporada que si vos te pones a pensar si la volcaban para una película hubiese sido una película de más de cinco horas si lo hubiesen tenido que acordar seguramente hubiesen tenido que sacar un montón de cosas importantes que seguramente si se pudieron mostrar a lo largo de estos cinco capítulos para mí la clasificación de esta serie es una serie a porque la verdad que está muy buena el nombre original es chernovil y por supuesto que en castellano como se va a llamar chernovil en este caso voy a nombrar dentro de la parte actoral que si bien no son muy muy conocidos el actor principal jared harris de 58 años y por supuesto con una altura de un metro ochenta y dos después tenemos al segundo protagonista principal que se llama te dan sea el guard de 68 años y la verdad un metro 91 la verdad que en la película lo hicieron bien porque no parece que fuese más alto que el actor principal y por último dentro de la parte femenilina la tenemos a emily watson de 53 años que también es una mujer alta de un metro setenta y tres en la sinopsis de esta película narra la historia de hombres y mujeres que muy valientemente lucharon para salvar un montón de vidas de la europa de 1986 ya que este desastre hecho por el hombre se produjo el 25 abril de ese año si llegaste hasta acá te voy a pedir que por favor te suscribas al canal active la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo y de esa forma puedas participar de la pestaña comunidad donde voy tirando adelanto de las próximas películas que voy a estar haciendo review y análisis y a su vez puedas participar de las encuestas que voy realizando con respecto al análisis de esta serie bueno lo primer principal que les tengo que decir es que los primeros tres capítulos me los vi enteros en una noche así que aproximadamente las primeras tres horas de serie me las comí en una sola noche y después termine viendo el cuarto y quinto capítulo al día siguiente una cosa para destacar dentro de esta serie por decirlo así dentro de este review de esta serie es que pese a que vos ya sabes cómo la historia pese a que ya sabes cómo fueron todos los acontecimientos la serie te invade te hace atraerte a querer saber cada detalle de este suceso y por eso digamos es algo que la verdad que está muy bueno dentro de esta serie de que te atrapa para que vos te veas cada uno de los capítulos y por supuesto quieras saber el desenlace de cada uno de esos capítulos porque si bien conocemos la historia de que fue un desastre a nivel de europa y obviamente mundial pero al ser contado por diferentes historias de cada personaje es como que te invita a que lo intentes descubrir y te metas en la piel de cada uno de ellos otra de las cosas por las cuales tendrías que ver esta serie es porque es parte de la historia de la humanidad cosas que debemos evitar como sociedad como personas como seres humanos para que no vuelvan a pasar y para que sepas digamos el trasfondo de las cuestiones políticas y de países con respecto a situaciones de la vida real por eso creo que es una serie que la verdad que la tenés que ver otra cosa para destacar es la actuación de cada uno de los actores también que están los principales pero también hay muchos actores secundarios o de reparto que te meten en la historia de aquella persona a la cual representan y por supuesto que la vas siguiendo en detalle y obviamente que te quedas a ver el desenlace de cada una de esas historias por eso creo que para mí la actuación fue excelente tanto en los actores principales como en los actores de reparto de pequeñas historias que se van contando dentro de este suceso algo que me pareció la verdad que es fascinante y muy bien logrado el tema de la fotografía y la ambientación con respecto a las prendas con respecto a los vehículos con respecto a las escenas de diferentes lugares para recrear la ambientación con respecto a esa época que sucedió este hecho la verdad que en ese sentido fotografía ambientación vestuario alucinante creo que no podemos dejar de pasar en esta serie es el sonido la verdad que el sonido de los medidores de radiación es como que se te meten adentro tuyo y te dan una sensación de desesperación en cada momento que vos los vas escuchando y es como que también te van con penetrando en el momento vivido de aquella persona que tiene uno de esos lectores de radiación lo que habrán sentido en ese momento de su vida cuando el sonido era tan chillante y tan gritón que marcaba que la radiación era extrema y que esa persona se estaba exponiendo a esa radiación dentro de la música también es un papel muy importante el tema final de la serie la verdad que me encantó lo busqué lo puse me lo bajé porque pese a ser digamos dentro de lo que vendría a ser como una especie de ópera la verdad que me encantó el tema de la música también muy bien llevada en cada uno de los capítulos que te compenetran dentro del ambiente y por supuesto dentro de esta historia algo que no te podés perder es la historia post crédito del último capítulo donde te comenta por supuesto la historia de cada uno de los personajes que meten en toda esa información que por supuesto no pertenece digamos a la película pero seguramente vos tenés la duda de cómo fue el resultado dentro de sus vidas a lo largo de tanta exposición a la radiación si bien ya lo dije otra de las cosas muy interesantes es como la historia te mete en cada uno de esos personajes cada uno de esos sentimientos de ese momento y es como que hay una pequeña historia de un soldado que va digamos a los campos donde supuestamente tienen que sacar a las personas y remover un montón de cosas y la historia de un soldado que lamentablemente se mete dentro de o es alistado para cubrir necesidades con respecto a la ciudad y como tiene que matar animales para que no sobrevivan no se expongan y no lleven la radiación a otros lugares además de que la gente no consuma esos animales esa historia particularmente la verdad que te llega demasiado al corazón por eso con todo esto la verdad que si vos no viste la serie yo la verdad que te lo recomiendo mirala no no vas a pasar miedo no vas a pasar digamos sustos pero si bien hay imágenes algunas imágenes muy pocas fuertes de cómo quedaban los cuerpos con respecto a la exposición de la radiación gente que estuvo en el momento de la explosión es la única parte fuerte que tiene digamos en sí la película pero bueno que lamentablemente son momentos que se tienen que mostrar para demostrarle quizás al público lo que produce la radiación en el cuerpo de las personas por supuesto que le tengo que mandar un saludo a todas las personas que dejaron comentarios en el último vídeo y ellos son tanti de bastian y dani muchísimas gracias chicos por dejar sus comentarios por pasarse y obviamente por disfrutar del último review de películas en cuarentena por último para despedirme recordar que acá abajo te va a aparecer un círculo donde vos te podés suscribir al canal si es que no lo hiciste todavía de este lado te voy a dejar la lista de reproducción de películas en cuarentena por si estás buscando algo para esta noche o fin de semana también te voy a dejar acá de este costado lo que vendría a ser la visita del youtuber Luisito Comunica que se compone de dos capítulos cuando visitó Chernobyl la verdad que a mí me encantó la cobertura que él hizo por eso te lo dejo a vos por si no lo llegaste a ver muchísimas pero muchísimas gracias por mirar y nos volvemos a encontrar seguramente el lunes en un nuevo review de pelis en cuarentena muy buena noche chao madness